Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva entrega de nuestra Cuna del Sol, el programa cultural que está planteado para poder promover a nuestros artistas locales y regionales. Y tenemos una deuda pendiente porque pasó la fiesta nacional e internacional del Poncho y pudimos cubrir lo que fue la participación de las delegaciones fantásticas de artistas de Antofagasta de la Sierra y de Fraima Merto Esquiu. Así que quiero compartir con ustedes este show fantástico que dieron ambas delegaciones en la fiesta nacional e internacional del Poncho. No se lo pierdan, vamos a compartir también una nota y el canto particular de la coplera María Mena, fantástica por cierto, así que no se lo pierdan. La fiesta nacional del Poncho ya mismo en Cuna del Sol a través de la delegación de Fraima Merto Esquiu y de Antofagasta de la Sierra. Bueno, buenas tardes, yo cuento mi historia de un príncipe que he sido chica. A mí nadie me ha enseñado, ni no he hecho cursos, ni nada para coplas. He aprendido por mis hijos. Bueno, yo me he criado en la pobreza, en la pobreza. Me he criado quizás que no tengo nada, mis padres no saben tener nada de nada. Yo me he criado cargando hielo en mis espaldas para dar de comer a mis otros hermanitos, chicos. Pelando maíz, pelando trigo, quizás haciendo la harina de trigo para hacer nuestra tortilla que les decían para dar de comer a mis hermanitos. traiendo hielo en mis espaldas, trae cargando 25 litros de agua en mis espaldas para poder llegar. Yo me he criado en los desiertos, en los desiertos. Lejísimos para cargar aguas juntamente con mi madre y con mis hermanitos. ¿Por qué? Porque nosotros sí bajar más de 10 kilómetros, buscar la harinita para hacer la tortillita que les decían para mis hermanitos para darle de comer. Así me he criado, me he criado hilando. Nosotros somos cargadores, una ovejita, una cabrita para poder, la charlonita para poder venir a llevar lomo de mula, lomo de burro, poder llevar la mercadería para mis hijos. ¿Y de quién aprendió su arte ancestral? Sí. ¿Cómo? ¿De quién aprendió su arte? No, yo me aprendí de mí, sí. Nadie me ha enseñado. Mi madre, yo sabía cantar, ya aprendí de mí. No hay tan discurso, nada. Y vengo años más años, todos los años participo en la feria. Quizá en el año 1989 somos los primeros que han participado, no la barría, en el año 1984. Allí yo con mi primo, quien paz descanse, con mi prima Ignacia y mi compadre Catalino Soriano. Los primeros que han participado, no la barría, en los festivales mayores. ¿Por qué? Porque nos han llevado a los antropólogos, que se han hecho amigos, ellos nos han llevado para ahí. Hace poquito, recién nos han hecho el homenaje y nos han entregado las placas. Hace poquito, miren los años, los años. Más de 30 años de participar. Representando a Catamarca siempre, Antofagasta. Catamarca y Antofagasta de la Sierra, todo el departamento. ¿Por qué? Porque a mí me gusta participar. Sí. Y lo hago con todo corazón, con todo gusto. Y ahora más me siento emocionado, me siento orgullosa por ver que estoy mejor de mi vista, porque yo estaba ahí mal, mal. Me sentía malísimo porque ya no había ahí nada, nada, nada. Pero estoy gracias a Dios y ahora ya veo bien clarito y quizá lejos. Mucho bien. Y tiene mucha voz para seguir cantando coplas. Sí, tengo muchísima voz. Mientras vivo y seguir participando. No, y tengo 68 años. 68 años. Y no me voy a olvidar de mis tradiciones nunca. Nunca me voy a seguir, a mí me gusta participar y participar en desfile de caballo, que sé, para la feria de la puna, Antofagasta. Antofagasta, mi venido, medio camino, mi dormido. Antofagasta, mi venido, medio camino, mi dormido. Oyendo a cantar mujeres, levantando mi venido. Oyendo a cantar mujeres, levantando mi venido. Esta cantita que tocó, no quiere dar su sonido, porque no soy su dueña y otra desconocida. Porque no soy su dueña y otra desconocida. Cuando yo he hecho una la caja, las coplas quieren volar. Cuando yo he hecho una la caja, las coplas quieren volar. En que no se le descubra, pero soy de buena voluntad. En que no se le descubra, pero soy de buena voluntad. Como yo he hecho una la caja, muy bien. Como yo he hecho una la caja, como yo he hecho una la caja, ¿Cómo eres para cantar de ahora que soplen? ¿Cómo eres para cantar de ahora que soplen? ¿Cómo eres para cantar de ahora? ¿Cómo eres para cantar de ahora que soplen? Con agua caliente Dame voy, ya me estoy yendo ¿Quién se acompaña conmigo? Si no se acompaña nadie Solita sigo el camino Si no se acompaña nadie Solita sigo el camino No se si lo habrá gustado Hoy en tarde salgo de mi casa Dicen de volver mañana Cuando se vuelve a esperar Volver el fin de semana Hoy en tarde salgo de mi casa Dicen de volver mañana Hoy en tarde salgo de mi casa Dicen de volver mañana Al día salgo de mi casa Dicen de volver mañana La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!